¿Qué tal amigos? Seguidores de las Artes Marciales Mixtas, soy Carlos Contreras de Gas Piro. Saludo en esta edición de Peleando, el podcast de Artes Marciales Mixtas en Español. Y bueno, pues tenemos muchos temas de qué platicar. Obviamente no tuvimos evento de UFC este fin de semana, pero sí hay muchos asuntos que platicar referentes a las ligas de Latinoamérica, algunos anuncios y peleas que ya se están cuadrando por ahí, algunas exclusivas que les platicamos en la semana. Y tenemos también, obviamente, la entrevista que no pudimos sacar la semana pasada con Macio Fullen y con Marcelo Rojo allá desde Tijuana, el de Guadalajara y el argentino que están en el gimnasio Entrame, que hicieron esquina con el coach Raúl Arbizu con Orlando Moreno en este par de peleas tan importantes que tuvieron en el mes de diciembre. Antes que nada, les recuerdo que el podcast de Peleando cuenta con el apoyo de rocktape.mx. Rocktape es la cinta kinesiológica líder en todo el mundo. Ya lo saben, la pueden comprar con el 20% de descuento si usan el código ROCKMMA, R-O-C-K-M-M-A, si lo están escuchando solamente en audio. Si no, pues pueden ver aquí la liga y tanto el código para comprar con el 20% de descuento. La verdad, vale muchísimo la pena. No nada más tienen la cinta, también tienen productos como estos Rockballs que son muy buenos para los músculos después del entrenamiento y para mejorar la movilidad. Bueno, vámonos de lleno con lo que fue la entrevista con Macio y con Marcelo. Después regresamos a platicar de otros temas. Obviamente vamos a hablar de los anuncios que vienen de Combate Américas, que ya está muy cerca de regresar el próximo 27 de marzo. De Naciones MMA, que también ya anunció para un fin de semana antes, el 19 de marzo. No tenemos toda la fecha exacta, pero también pinta para que Lux regrese en el mes de marzo. Así es que ya habrá mucho trabajo, que es lo más importante para los peleadores latinoamericanos. Pero bueno, vámonos en esta conexión que hicimos durante la semana con Macio Fullen y con Marcelo Rojo. Un poquito difícil de coordinar. Es la última vez. Para mí parecía muy interesante hacerles las entrevistas o presentar las entrevistas con 12 invitados, pero hemos tenido muchos problemas con el tema de las redes. De que la verdad es que muchos de los peleadores no tienen disponible una computadora para sentarse a grabar. Lo hacen en el celular, unos usan sus datos. Entonces la coordinación para que se hagan dos entrevistas al mismo tiempo se ha vuelto muy complicada. Vamos a seguir. Vamos a hacer una etapa en las siguientes semanas en las que tendremos un solo invitado al mismo tiempo. Aunque tengan que hacer las dos entrevistas en la misma semana, pero al final de cuentas, para que ustedes la vean con mayor calidad. Porque igual que pasó con la entrevista que hicimos con Mike Valle y con Nacho Bamondes, el audio no tiene problemas, pero van a ver que la imagen se desincroniza un poquito. Así es que, pues vámonos ya de lleno con esta entrevista que hicimos durante la semana, tanto con Marcelo como con Macio Fullen. Bueno, pues ya me encuentro con Macio Fullen. Estamos en la espera. En cualquier momento se puede incorporar Marcelo Rojo o no. No, no sabemos por qué andan entrenando Macio, pero ¿cómo estás? ¿Qué dice Tijuana? ¿Qué dice? Digo, obviamente hemos estado platicando, pero no así en entrevista. ¿Qué dice la esquina más famosa de México? No, pues nada. Acá en Tijuana con el frío, mi Carlos. Esperando a que se conecte el peleador más cotizado de Latinoamérica. Oye, hubo mucho... Dime, Carlos. Hubo mucha, obviamente, ahorita vamos a platicar de lo que viene contigo, porque sabemos que ya tienes fecha en looks, aunque todavía lo del rival está por definirse. Pero cuéntame un poquito, porque mucha gente pregunta, ¿de dónde saliste tan buena esquina? ¿Quién te dijo que fueras corner? Yo me acuerdo, pues la primera vez que me tocó verte, fue en la de Polo, la de UFC 199, con Dong Hyun Kim, que luego se cambió el nombre. Esta súper pelea de locos de Bono para Polito y todo. Que tú eras el más activo en la esquina y desde ahí dije, qué bueno es en la esquina, Macio. Pero a lo mejor hay mucha gente que no te conoce, más allá de tu fase de peleador, pero también eres referee. Le has hecho de todo, obviamente también fuiste boxeador en su momento. ¿Le has hecho de todo en el MMA? Pues sí, pues muy poca gente conoce mi historia, Carlos, así como tú. Pero como tú dices, he estado en todas las áreas del deporte. Aficionado, referee, peleador y pues nada, picando piedra, buscando mis oportunidades y ahí está, ¿no? Ahí está, seguimos dando guerra. Ahora, tú y el Marcelo, pues se robaron ahí mucho de la cámara ahí en el Embedes, ¿no? Acá rato saliendo en las tomas, hablando, obviamente, pues sabemos que los chavos de ahí del Entramed es de los que habla inglés, que eso ayuda bastante en ese sentido. Pero, ¿cómo los designó al coach ustedes esta esquina? A mí me dice que es porque tienen voz de cantante los dos, ¿no? Pero además, pues le saben, ¿no? A la pelea. Pues sí, este, pues ya Raúl sabe de la experiencia que yo tengo como esquina, ¿no? En UFC. Y referente a todo, ¿no? A la recuperación, al corte de peso. Y pues estar ahí pendiente de lo que necesita el peleador. Y pues fue por eso que me gané mi oportunidad, ¿no? De estar ahí en Las Vegas y pues vivir todo lo que viví, Carlos. Que la neta fue como un sueño, un mes de un sueño. Entre tus propias peleas que te tocó ir. Y ahorita quiero preguntarte también de eso. Que te tocó recorrer, pues, gran parte del mundo ya. Te tocó a ti pelear en Alemania. Te tocó pelear en Los Ángeles, ¿no? La del rolo fue en Los Ángeles, ¿verdad? Si no me equivoco, en UFC. Pero luego con Brave, pues, anduvieron tú y el Pato dando vueltas, este... Allá entre Europa y el Medio Oriente por las conexiones, todo eso. Pues te tocó recorrer ya el mundo con esto del MMA, ¿no? Sí, bien. Pues bien contento por esa parte que el MMA me ha dado, ¿no? La oportunidad de conocer el mundo y tantas culturas, este... Pues es por algo... Es por lo que vale la pena, perdón. Y por lo que lo hago todos los días, ¿no? Y por esas experiencias, por estar con mis amigos y... Y vivir todo lo que llevo todos los días. Obviamente, pues, saltaste a la fama, a la gente más allá de los muy hardcore de Guadalajara o muy hardcore del MMA que te conocían. Pues te conocieron en el TOF, ¿no? Que fue transmitido en televisión abierta. Te vieron en UFC. Pero tú que ya pudiste ver también lo que es una promoción emergente con mucho dinero, con mucho presupuesto como es Brave. ¿Por qué crees que están saliendo tantos talentazos de allá, no? A ti que te tocó pelear hasta por el título en Brave. Que ahorita sí, ya estamos viendo como que los frutos del desarrollo que están haciendo por allá, ¿no? El Hansat Kimaev. También el Alcuaizzi que llegó este mismo año. Me está escapando por ahí algún otro. Pero son varios que han llegado en este año ya. Y pues... Ah, Ilia Topuri, el español que también estuvo por allá. O sea, están llegando muchos talentos que pasaron por Brave y que pues ya parece que llegan muy desarrollados, ¿no? Sí, pues eso era lo que hace falta, ¿no? Una promoción que los mostrara al mundo y que los pusiera en el radar de UFC, ¿no? Y pues obviamente el trabajo que ellos hacen arriba de la jaula es lo que les garantiza, ¿no? Su paso al nivel más alto, ¿no? Que es la UFC. Oye, Tito tocó estar en la esquina de Pato cuando peleó con el Otman a Saitar que ahora estuvo un rollo ahí bien raro de que en la isla metieron un tipo que sacó una maleta y luego se cambió de ropa. Me imagino que aunque sea como de lejitos porque era el rival pues conocieron al personaje este que es medio extraño, ¿no? Que es como un millonario que entrena. Es un tipo medio raro, ¿no? Sí, 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 este, pues como, bueno, pues al menos yo lo sigo en redes sociales y se ve que es una persona que tiene muchísimo dinero, ¿no? Ahora sí que pelea por diversión, no por necesidad y pues, no, pues qué manera tan rara de perder su trabajo y pues sí, no siempre les gustaba andar como que mucha gente y mucha bulla y todo eso, pero pues con UFC no se juega. Y ya lo hacías bien, este, se perdió el trabajo, ¿no? De una forma extraña. Y un peleador que se había visto muy bien, Invicto, que había brillado también allá en Brave, donde peleó con Pato. ¿Cómo fue esa pelea? ¿Cómo recuerdas esa pelea cuando ahí le hiciste esquina a Pato? Pues estuvo, el tiro estuvo duro, Carlos. El primer round, el vato lo tocó varias veces al Pato. Pues como sabemos que tiene poder en las manos, pues, y, y este, pues lo tumbó varias veces golpeándolo, pero el Pato después lo empezó a luchar y, y se recuperó, o sea, el primer round Pato lo terminó arriba. El segundo round comenzó, igual los intercambios, pero este güey lo agarró con una patada frontal a la panza al Pato y, y pues se acabó la pelea. Sí, buen peleador, la verdad, este, una lástima lo que sucedió. Bueno, pasamos con tu asunto, Macio. Pero obviamente hay mucha gente que, este, que te quiere ver de regreso en Lux. Dos buenas exhibiciones, ¿no? La primera con Messi Cañada, que ganaste con la patada arriba, uno de los mejores knockouts del año en Lux. Y luego una pelea muy dura, ya que estamos hablando de Brave, con otro que está en Brave, que es este, el Dumas Roa, el colombiano, que, la verdad, pues, es una de las peleas de mayor nivel que hemos tenido en Lux, ¿no? Ah, mira, ya está, ya está apareciéndose aquí, este. ¿Están conectando a la estrella o qué? ¿Qué tal, Marcelo? A ver. Ahí estamos. Bueno, ya nada más platicábamos, entonces, este, Macio, pues, confirmado que en la siguiente de Lux estará regresando, ¿verdad? No sabemos todavía el rival, no lo han hecho público, me imagino que tú ya tienes una idea, pero para la gente que pregunta, en la siguiente cartelera de Lux te vamos a ver, ¿verdad? Sí, yo también ya traigo muchas ganas de pelear y, pues, próximamente ya esperemos que Lux te anuncie la fecha y, pues, listo, ¿no? Listo para seguir con mi buena racha y, pues, declaro en la división que, pues, ahí la pinche vocina es mía. Ya platicábamos con Brandon el asunto ese del mame de la bocina del video este de los borrachos que se están peleando, ¿no? Este, que ya lo adoptaron y ahí, pues, ojalá que también lo escuchemos pronto. A ver, Marcelo, platicábamos hace ratito del rollo de la esquina. Este, a ver, mucha gente no está acostumbrada, pero ustedes, pues, tienen voces muy fuertes. A mí me tocó estar en el Apex, las dos peleas de Brandon, incluso en la de Cota, que solo estaba Marcelo, y se escuchan todos los gritos y la gente no está acostumbrada porque normalmente con el ruido del público no oyes todo lo que gritan las esquinas. Y decían, ¿por qué gritan siempre al mismo tiempo Marcelo y Macio? ¿Es así o es normal que en una esquina, pues, haya tanto grito y tantas instrucciones al mismo tiempo? No, yo, como te decía, fuimos, como equipo, fuimos evolucionando como esquinas. Nos fue siendo más fácil a medida que agarramos experiencia. Y yo creo que también nosotros estamos gritando todo el tiempo porque nuestros peleadores nos conocen. Ya saben lo que pedimos, ya saben el trabajo que venimos haciendo. Entonces, nomás es cuestión de estar atentos y de estar un segundo antes que el peleador para ya saber lo que viene, para que nuestro peleador ya apenas no se escuche, ya sepa lo que viene. Entonces, están trabajando continuamente en eso. Yo creo que como esquina también, además de eso, de ser un equipo, nosotros nos consideramos todos muy amigos. Somos una familia, entonces también cuando pelea uno, pelean todos. La verdad, los sentimientos, los sentimientos, eso que se siente en el pecho, esa adrenalina, cuando sube un amigo, subimos todos ahí. Entonces también muchas veces golpeamos la jaula, nos levantamos, porque también somos muy emocionales con respecto a nuestros amigos. Yo creo que eso está bien también. Porque te demuestra que más allá de un equipo es una familia y si estamos bien así unidos ahí arriba en las batallas, me parece que nos va a ir bien siempre. Yo los escuché en todas y estaba escuchando con atención. ¿Cuál se sufrió más, la de Teco o la de Cota? Tú que sí estabas en la de Cota, Marcelo, que si de pronto te vemos muy desesperado. Sí, en un momento pasa que como a esquina te frustra un poco que no te hagan caso. Pero ese ya no es mi problema. Yo mi trabajo lo hice bien, digamos. Yo nomás tenía que nombrar sus fallas y ver lo que podía ayudar. Ya si lo hace o no lo hace, eso depende del peleador. Yo creo que nos frustramos, no, no nos frustramos, nos sentimos un poco mal en la pelea de Teco porque veníamos trabajando muy bien. Teco venía haciendo bien las cosas, pero en ese momento nos tumban con un no chigar y pues ahí, bueno, ya valió la misión ahí. Pero yo creo que sí. Ahora, en el lado contrario, en el lado contrario, Macio, platicaba con los dos después de la de Roival, también platicamos después de la de Figueredo. Pues también el plan se ejecutó muy bien en la de Roival y también la de Figueredo, pues aunque no se alcanzó a ganar, pues salieron muy bien las cosas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que depende también del peleador. Es un trabajo que hacemos en equipo, no solo es huirnos ahí, pegar de gritos, es ver los videos de los rivales, estudiarlos y tratar de descifrarlos ya a la hora del performance, ¿no? Y en base a eso, pues ayudar a nuestro peleador a que pueda, pues ahora sí, pues sacar la victoria, ¿no? Es un trabajo completo, o sea, no solamente es ir ahí y agarrar las cosas gratis y pasártela suave, no, no, no. Se trabaja, se estudia, se hace el plan y es lo que se trabaja, ¿no? La semana previa para la pelea. Ahora, ya platicaba esto con Macio, Marcelo, ustedes robaron mucha cámara, mucha gente, si ya los conoce y ya tienen buen seguimiento, porque los dos son de los mejores de Latinoamérica en su división, pues brillaron todavía más en el Embedded, brillaron todavía más en estos videos que salieron en las redes de UFC y ya te vi que estabas poniendo tweets y ya te vi que a mí ya me contaron algunas cositas que el proceso burocrático que te había impedido estar en UFC ya se está resolviendo, que ya estás muy cerquita de que tengas el papel que te va a permitir pelear en UFC. Sí, la verdad que estuvimos, el año pasó, bueno, fue un año medio de la verga, yo creo que para todos, algunos fue mejor que otros y así, pero yo no pude pelear, pero lo usé para crecer y para terminar mis trámites. La Eurocracia también de los países es una mamá, qué querés que te diga, pero no podía pelear por la visa y ahora ya estoy resolviendo eso y ya pronto me van a dar una pelea, esperemos que sea en UFC, así que voy a estar trabajando para eso. Desde ya nosotros estamos acá en el Entram haciendo campamentos, estamos todo el año así, así que vamos a estar listos para lo que salga. Ahora, ya que te tocó vivir todo lo que es el show, de estar ahí en el PI, de hacerlo como esquina o como estás haciendo las cosas en el Apex, ¿hay alguna diferencia, digamos que, porque mucha gente habla del nervio del UFC, etcétera, etcétera, ¿hay alguna diferencia entre ya lo que viviste en combate, en el propio The Ultimate Fighter o eso ya, digamos que ya va a ser cosa superada para ti? No, yo creo que en mi caso yo tenía dos peleas y me fui a pelear a Brasil frente a 12 mil personas, a mí eso no me molesta, yo te digo, peleas son peleas, sea la plataforma que sea, sea el lugar donde sea, nomás va a depender del nivel del peleador. Y yo creo que estoy listo para enfrentarme a cualquier peleador porque entrené toda mi vida para eso. Y además, como te digo, yo he visto a los mejores, yo los he visto lastimados y los he visto llorar y, o sea, no le tengo que tener miedo a nadie porque sé que son personas como yo y yo sé que tengo algo que también puede que no sea el más técnico, puede que no sea el mejor físicamente, pero yo estoy loco y yo quedo fuerte y si se queda en el frente mío, yo lo voy a noquear. Así que a mí me vale verga. Por lo que sabemos, en el siguiente semestre, ya o al menos este primer semestre, ya tendrías que pelear. Ojalá que sea en UFC y yo tengo mis fuentes que me dicen que ya te están buscando esa pelea y ojalá que se concrete porque sí te están pidiendo porque además tienes un estilo interesante. Habías estado pidiendo a Brian Kelleher, que siento que ya se nos escapó como para debut, pero por estilos como ¿quién le tendrías echado el ojo que dijeras esta pelea? O sea que si te llaman para pelear mañana la vas a tomar, pero como si tú pudieras escoger como contra quién te gustaría. Lo vi a Brian Kelleher porque me parecía que era un estilo divertido y ese güey siempre va por los 50 mil dólares y la verdad, digamos, yo soy pobre y no quiero ser más pobre, así que quiero pelear por 50 mil dólares. Mi objetivo no es solamente entrar en UFC, sino es llevarme un bono. Así que la verdad, cualquier 135, la división está muy dinámica, tiene muy buen strike y muy buena lucha y muy buen jiu-jitsu, así que yo creo que cualquier pelea puede ser divertida para mí. También, ¿por qué no? Luis Smolka como un debut también me gustaría. Les quedó algo ahí pendiente con Smolka, ¿verdad? Después de esa cosita de lo del pesaje y que regresó y que fue una circunstancia extraña, ¿no? La traemos atravesada, pa. Vamos a ver qué pasa. Es que sí, digo, todo pasó, se dio una circunstancia extraña. Y el mismo caso contigo, Macio, obviamente hoy estás haciendo estas peleas en looks para que tu récord venga positivo, que sea estar sumando, pero tienes la meta de regresar a UFC. Sí, Carlos, ahorita mi prioridad es ser el mejor en looks, ser el campeón de las 145 libras y pues como dice Marcelo, arrancarle la pinche cabeza a quien se me para enfrente. Ya lo veo la división, los puedo sentar, los puedo luchar, los puedo someter, los puedo hacer lo que yo quiera y pues como tú dices, paso a paso, logrando mis objetivos, esperemos pronto poder estar de nuevo en la UFC que es lo que todos queremos. Ahora, ¿cómo te sientes tú y todo lo que ha crecido tu gimnasio, tú personalmente, con la lesión que te la sacó tanto tiempo, después de la experiencia que ya tuviste, ¿cómo se sientes tú que eres más maduro o en qué partes crees que eres mejor que el peleador que cortó el UFC hace algunos años? Pues más maduro en mi manera como de tomar decisiones, ¿no? Que son para bien en mi vida, obviamente por mis experiencias que he tenido, pero pues también más punto loco, Carlos, más zafado, porque se me está yendo el tiempo y de verdad lo deseo, de verdad lo quiero, porque me levanto todos los perros días a trabajar duro por lo que quiero y pues nada, ¿no? O sea, se me tiene que quedar porque lo estoy trabajando y lo quiero y estoy loco por eso. Pues ojalá que se den las cosas, ojalá que se sigan abriendo las puertas. Marcelo, bueno, para los dos, se está hablando del mes de abril para Davison contra Brandon la revancha, si no es abril va a ser mayo, va a andar por ahí en esas fechas. ¿Qué se puede trabajar en estos días, en estos meses para hacerle una pelea diferente a Davison y ahora sí ganarla? Yo creo que, o sea, Brandon sigue trabajando diario, o sea, la estrategia ya va a llegar, pero yo creo que ahora está en un proceso más de adaptación, está haciéndose fuerte otra vez, está comenzando recién su campamento de a poquito, ¿no? Pero yo creo que cualquier situación que nos planteen vamos a estar listos porque Brandon tiene un IQ muy grande como peleador, yo creo que él resuelve muchos inconvenientes de la pelea durante la pelea, lo va resolviendo y es su experiencia como peleador, a pesar de ser tan chico de edad, él tiene un montón de experiencia, creo que es uno de los más experimentados de acá del gimnasio y yo creo que solamente eso, nomás armarle un poco de fuerza ahora en estas etapas, pero ya va a estar listo cuando llegue el horario va a estar listo. ¿Tú cómo la ves, Macio, para Brandon? Sí, pues igual, o sea, ya con, lo estudiamos tres semanas y adaptamos a Brandon en tres semanas para esa pelea y ve el resultado, una pelea súper cerrada, ahora como dice Marcelo, ya con el tiempo necesario y la preparación que se le va a dar, pues obviamente vamos a trazar una mejor estrategia y pues ahora sí, ¿no? Le vamos a tumbar el teatrito. Oigan, pues muchas gracias, la verdad, ahora sí que vamos a estar muy pendientes de lo que venga con ambos para este semestre, primero pues en cuanto sea oficial a lo de Macio y obviamente Marcelo, hay mucha gente pues ya no solo en Argentina, ya no solamente en México, en todos lados esperando que debuce en UFC y ojalá que así se den las cosas. Bueno, gracias, gracias, gracias. Sí, la verdad que un montón de raza siempre me apoyó y así que bueno, estoy ansioso, ¿no? Aguantando las ganas de volver para que nada, para hacerlo disfrutar de todos los panelistas. Nos estamos viendo. Carlos, ya está, trae el uniforme puesto, ya está, trae el uniforme puesto, guachalo. Sí, a ver, que le haga así porque trae la de México, le van a tener que poner la de Argentina, le van a tener que hacer una doble. Más traición, más traición no se puede, más traición a la patria no se puede. Está bonito. Le van a tener que hacer una doble. Bueno, pues saludos también, ya vi que andas con el güero Fulen y que también anda por ahí Pablo Sabori. Saludos a todos allá en la... Sí, gracias Carlos. En Tijuana. Y bueno, pues ahí estamos al pendiente. Nos vemos. Nos vemos Carlos, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, bye bye. Bueno, pues ya lo escuchaban de parte de Marcelo algo que pues le tuvimos que explicar incluso a algunos de sus compatriotas que ponían algunas cosas en redes sociales, que hacían algunos comentarios. Marcelo tenía una visa para entrar a los Estados Unidos, como ya se los había explicado en algunas de las otras plataformas, pero no para trabajar para el UFC. Ya lo había tenido, ya lo había tenido con una promoción anterior cuando trabajaba con Combate Américas que le sacó visa a muchos peleadores latinoamericanos para poderlos tener en las carteleras de Estados Unidos. A muchos otros no, a muchos otros solamente los tuvo en las carteleras de México, de Sudamérica en algunos otros eventos que hicieron, pero a final de cuentas pues las tiene que hacer la empresa normalmente, la empresa con la que van a trabajar. Entonces no es muy fácil, no es un proceso sencillo. Marcelo ha venido trabajando en todo eso ya durante los últimos meses y ya una vez que tenga el papel que le debe llegar en los siguientes días, ya está autorizado, pero ya nada más es la burocracia de tener el pasaporte con el sello o el plástico, no sé exactamente cómo va a ser físicamente su visa, pero ya podrá entonces tener un appel en el UFC. Ojalá que se le dé pronto y ojalá que veamos al Marcelo explosivo, al Marcelo espectacular que conocemos, porque yo creo que puede tener un impacto importante en la división gallo del UFC. Bueno, pues ahí está un poquito de la entrevista. Vamos a platicar de novedades que les decía yo esta semana que nos estuvimos enterando de varias cosas. Ya vieron por ahí, hay varios peleadores que están anunciando que ya hay fecha para el 27 de marzo de Combate de América. Esperemos que este tercer intento desde que empezó lo de la pandemia ya sea el bueno y que ya podamos ver a Combate de Américas regresar, porque siempre es buena noticia. Tenían muchos peleadores latinoamericanos, muchos peleadores mexicanos que no han tenido trabajo en todo el año, que literal han estado entrenando, que han estado en la banca, algunos que sí se pudieron liberar, pero principalmente pudieron mantener bajo contrato a la mayoría de sus campeones. El caso de Rafa García, el caso de Bruno Canetti, el hermano de Guido, el peleador del UFC que todavía está bajo contrato en UFC, Amelie Martínez en las 115 libras femeniles y tienen varios planes para este arranque del año y sobre todo tomando en cuenta las peleas de campeonato. A Amelie Martínez la quieren poner a defender pronto, podría ser en esa misma cartelera de 27 de marzo, no se ha anunciado ya de forma oficial y a rival que tienen pensadas también una mexicana. Entonces puede ser una pelea durísima, los del grupo de colaboradores ya tienen mucha más información en ese sentido de lo que nos hemos venido enterando, pero al final de cuentas sería muy buena noticia, ojalá que ahora sí cuaje, ojalá que sí consigan el estudio de televisión o si lo hacen con público porque por lo que hemos escuchado van a hacerlo en Miami y en Florida hay condiciones para meter público a los eventos deportivos, como ya lo vimos con la NFL, sobre todo con la cantidad a lo mejor restringida de aficionados, pero esa fue una situación de la NFL, el gobernador de Santis les dio el permiso de meter al 100% del público al estadio, claro que con algunos protocolos, pero la situación en el estado de Florida así lleva ya varios meses, también el estado de Texas, hay otras sedes donde se puede hacer, incluso Saúl El Canelo Álvarez anunció una pelea para el mes de marzo, perdón, el mes de febrero con Gildirim, la que tenía como obligatoria para defender el cinturón y va a ser con gente en el estadio de los delfines de Miami, si es que podría Combate Médica hacerlo con público si es en Miami, no sé, no sé exactamente muchos detalles más, conocemos poco del equipo que quedó en combate, sabemos que la mayoría de la gente que trabajó hasta antes de la pandemia incluso había salido ya meses antes de la pandemia, muchas personas muy importantes para Combate Américas hasta lo que fue el 2019 y bueno, pues ojalá, ojalá que vengan esos anuncios, Gianni Vázquez fue uno de los que lo anunció, Gianni allá del equipo Oyama, en la semana me habían estado preguntando en los lives mucho por Fer Padilla, Fer Padilla hubo un acercamiento, quisieron que pelear en Lux, pero él tenía contrato con LFI y ya lo anunciaron también para el evento del 12 de febrero o por ahí de esas fechas en LFI y es que pues a Fer Padilla de Chihuahua también lo vamos a ver pronto allá en LFI. Vienen noticias importantes, muchos peleadores que no pudieron tener actividad, bueno, pues en ese sentido tendrán ahora una oportunidad más, también la gente de Naciones no nos sorprende mucho porque Eduardo Balú Vargas que era el matchmaker de combate en la etapa más importante de Combate Américas donde tuvieron más peleas de campeonato, donde tuvieron mayor cantidad de talento, bueno, Balú era el matchmaker y obviamente con peleadores que ya no están bajo contrato con combate pues les está dando esta oportunidad que creo que es recíproca, que para empezar una cartelera como la que tienen planeados ellos en Monterrey para el 19 de marzo si no me equivoco, bueno, pues van a tener a Levi Marroquín, al Ghost Pepper, algunos peleadores que ya habíamos visto en combate entre los que han venido anunciando y son buenas noticias, siempre se los decíamos en el podcast de la edición dividida, siempre se los digo que haya más promociones es buena noticia porque eso da competencia, eso hace que el aficionado en Latinoamérica se acostumbre a que haya eventos, sobre todo eventos de calidad y entonces que se haga una costumbre que los viernes siempre hay peleas, que los sábados siempre hay peleas, que ya que termine esta etapa que en Latinoamérica para ser realistas no va a ser este año, no va a ser en el 2021, yo creo que para aquí una normalidad total con estadios llenos, con arenas totalmente disponibles sin que haya pues mucha preocupación del COVID va a ser hasta el 2022, pero bueno a final de cuentas se tiene que ir ganando el terreno y se tiene que mantener la actividad para los peleadores, entonces son buenas noticias, Lux también viene con el anuncio de, no lo han hecho de manera oficial, algunas pláticas que yo tuve con Joe y entrevistas que he visto que hay en algunos otros medios, pues Joe también quiere regresar en el mes de marzo, no sé si ya esté cerrado, si ya tengan la sede, todo pinta para que lógicamente sea el show center donde pues ya lo tienen todo, la gente de Lux muy acomodado, muy aprendido, cómo hacerle, los protocolos, etcétera, etcétera, con invitados o sin invitados, pero a final de cuentas ya la tienen muy armada ahí con la gente del show center para tener muy buenas condiciones para armar eventos, entonces puede ser que sea ahí, sabemos que Macio Fulen es uno de los que quieren que esté, Diego López es el que viene en el, digamos que en la lista de los campeones que le tocaría defender, no lo hizo en todo el 2020, gana el cinturón en el 2019 y luego lo defiende con Marco Beltrán que era el campeón de la 135 en búsqueda de subir una división y hacerse de dos cinturones, le hace esta espectacular transición con la barra a la rodilla Diego y lo vence y no ha podido defender desde ahí, entonces sabes que Diego López tiene esa condición que puede ser el siguiente, pero a final de cuentas Diego también en cualquier momento puede tener una oportunidad en UFC porque pues ya tiene rato que lo están observando, firmó ya con una agencia con mucha influencia en los Estados Unidos, entonces podría ser que en cualquier momento lo tuvieran peleando allá, entonces es probable que no lo alcancemos a ver una vez más en looks, pero uno nunca sabe, por ahí se están manejando también otra serie de situaciones y de peleas interesantes en looks que seguramente pues en cualquier momento que las anuncien serán interesantes, bueno, pues eso es más o menos lo que viene, son noticias importantes, el mes de marzo va a haber al menos tres eventos importantes para Latinoamérica, aunque el de combate fuera en Miami, también vienen en un par de semanas me invitaron, desafortunadamente no voy a poder ir a Monterrey en estos días, pero me invitaron los de Azteca Fight League que tienen evento el 12 de febrero allá en Monterrey, también sé que hay un evento de JFL acá en la Ciudad de México, pero creo que estaba pensado para el mes de febrero y lo pospusieron para el mes de marzo o abril, dependiendo de cómo estén las situaciones de los semáforos rojos en el Estado de México, JFL en el Estado de México su sede ahí en el rodeo Santa Fe, son un poquito diferentes las regulaciones, pero van muy de la mano lo que están marcando los semáforos acá en México y en los Estados Unidos, perdón, y en el Estado de México, entonces, bueno, pues ojo con esa situación y pues son buenas noticias, son buenas noticias que estamos viendo varios eventos, varios anuncios en referentes a México y Latinoamérica, pues porque va a haber cierta apertura, nuestra gente también de naciones anunció que iban a ir a Chile, que iban a ir a Colombia, vamos a ver si en el futuro se van dando estas condiciones porque pues sí hay que reconocer que Latinoamérica en general va a estar muy atrasada con el resto del mundo en la condición de ir pudiendo ofrecer certezas de cantidad de vacunación, de que la vacuna vaya siendo efectiva, la inmunidad de rebaño y muchas otras cosas que se necesitan para volver a lo que es pues una normalidad aunque sea más relativa porque desafortunadamente el virus va a seguir matando a millones de personas, no nada más miles, todavía falta una parte muy importante de gente que va a perder la vida que tal vez hace un año ya nos podría hacer mucho más pero ya hoy es tarde, ya hoy no queda más que apostar por el tema de la vacunación y bueno pues vamos a ver cómo afecta esto a final de cuentas los eventos porque hoy por ejemplo UFC tiene muy claro lo que quiere para el mes de marzo con dos pay-per-views para el mes de abril que puede ser un cuarto pay-per-view, la verdad es una locura lo que viene, se puso muy sabroso esa situación de los cinturones porque pues tuvimos primero un 2020 que hubo un parón largo aunque UFC fue primero en regresar en el mes de mayo pero con todo lo que se fue perdiendo se perdieron eventos de final se perdieron pay-per-views y entonces ahorita viene una seguidilla muy importante ya lo sabemos 13 de febrero UFC 258 el 5 de marzo el 6 de marzo el UFC 259 27 de marzo el UFC 200 260 y 261 va a ser el 24 de abril no sé si por ahí ya es público pero yo ya tengo entendido que el 24 de abril es la fecha de 261 y esa todavía no tiene una sede pero bueno pues por ahí está una posibilidad también de que vuelva a ser en el Apex en las situaciones del UFC y ya pensar junio, julio a lo mejor otra vez International Fight Week hacerla en Abu Dhabi o alguna otra sede pero eso ya lo platicamos más en el grupo de colaboradores obviamente es un tema que ya hemos venido manejando en la cuestión de las exclusivas la próxima semana nada más antes de ir nos vamos a revisar la cartelera del 7 de febrero donde obviamente entró y se los platicaba yo en exclusiva antes que nadie la cartelera que va a contar me pongo los lentes para que nos tardemos un poquito menos va a estar otra vez Jocelyn Edwards la peruana perdón la peruana la panameña que entrena en México que hizo historia Jocelyn con este combate con su primera victoria la primera panameña que gana dentro del UFC ya habían estado Humberto Brown y Vernon Ramos ambos egresados de The Ultimate Fighter pero no habían tenido la oportunidad de ganar Jocelyn si se lleva la victoria y bueno pues al final de cuentas es una victoria muy 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 importante para toda Latinoamérica y ella había dicho ella había dicho inmediatamente que quería tener un evento pues próximo que quería volver a pelear eso es un tema de la visa de trabajo que fue lo que trabó entonces se vieron que su equipo Víctor Dávila Monserrat Conejo y Tori Dávila ya estaban allá y creo que Tori se tuvo que viajar con ella a la última hora porque era un tema ahí una situación del visado que a final de cuentas bueno pues lo tienen que pasar todos los que no tienen los papeles ya regulados en Estados Unidos muchos peleadores no lo tienen así muchos peleadores no tienen la residencia y muchos peleadores pues van a estar dependiendo en lo que viene para el futuro bueno entonces vámonos con lo que es esa cartelera que viene para la próxima semana ahí va a estar enfrentando Jocelyn a Carol Rosa la brasileña mucha polémica la verdad es que yo normalmente publico algunas exclusivas así algunas noticias pocas veces genera tanto ruido fue de una forma muy negativa en contra de Nico Montaño Nico Montaño campeona de las 125 libras porque ella venía de ganar en The Ultimate Fighter y es una situación pues poco normal ¿no? cuando llegan así las divisiones pero a final de cuentas pues es una ex campeona que ha peleado muy poco que se le cayó la pelea con Valentina Siochenko que era una defensa del título que todo el mundo quería ver es despojada y desde ahí pues una seguidilla han sido 8 9 por ahí peleas que se han caído no todas por culpa suya eso hay que decirlo pero también creo que son muy duros en la cuestión de las críticas con Nico Montaño porque a final de cuentas a ella no se le quedan las peleas porque quiera un peleador ya lo has platicado los peleadores viven de pelear los peleadores cobran cuando pelean si no pelean no cobran si no pelean no tienen cómo pagar los entrenadores si no pelean no tienen cómo pagar la renta si no pelean no tienen cómo pagar a sus managers y es muy difícil sostener una carrera de peleador de MMA sin peleas ¿no? puede ser que por ahí consigan algún ingreso dando clases situaciones de esa naturaleza pero que a final de cuentas son pues cosas alternas que ayudan un poquito en lo económico algún patrocinador que por ahí se sube pero vaya no creo que a estas alturas de su carrera Nico tenga patrocinadores muy sustanciosos que le den un ingreso como para que ah sí voy a estar tirando peleas ¿no? si hay niveles si hay niveles si hay patrocinadores muy grandes que tienen algunos peleadores campeones ex campeones que podrán decir bueno pues de este año no puedo no pelear y de todas formas estoy ingresando 100, 200 mil dólares en el año y no tengo ningún problema pero no creo que sea el caso de Nico Montaño ¿no? entonces es muy duro criticar a un peleador porque se le caen las peleas por lesiones por temas de salud como es el caso de Nico Montaño que la comisión le pidió 8 semanas 8 semanas para poderle dar una oportunidad pero bueno el evento estelar de la próxima semana va a ser Elister Oberim en contra de Alexander Volkov Oberim que viene de ganar que a veces siempre que le damos ya por muerto Alistair Oberim que lo queremos retirar pues nos da una victoria importante y sigue vigente en el peso completo y Volkov pues con este impresionante alcance que tiene que todavía lo puede de ganarle Oberim le puede dar una buena posición interesante están números 5 y 6 del ranking Corey Sanhagen que estará enfrentando a Frankie Edgar pelea muy interesante dentro de lo que puede implicar en el peso gallo Frankie si gana creo que por ahí puede convencer a alguien y acercarse a la pelea del título si ya la tuvo José Aldo porque no se la vas a dar a Frankie Edgar entonces creo que es una muy buena prueba para Corey Sanhagen y Frankie que pues sabemos que es una leyenda Marion Renaud y Macy se están enfrentando en una pelea femenil Alexandre Pantoja contra Manel Cape pelea muy peligrosa para Alexandre Pantoja que está en el número 5 del ranking Cape todavía no está rankeado y sabemos que Alexandre pues puede ser retador este año no pase lo que pase entre Brandon y este y y Davidson Figueiredo pues Alexandre ya le ganó a los dos entonces si es una pelea en la que puede ser este perdón ya le ganó a Brandon y ya llevó hasta la hasta la división a a Davidson Figueiredo que Davidson solamente perdió en las 125 libras con con José Formiga pero también fue una pelea dura para Davidson entonces Alexandre tiene credenciales para ser retador este año entonces creo que está arriesgando muchísimo con este combate ante un no rankeado no 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 este no es por por no es por demeritar a Cape sino al contrario no es una pelea en la que se puede meter el problema espantoya y salir del del ranking o salir de de esta disputa por el título con alguien no rankeado Cody Steinman está enfrentando a Andre Ewell también Cody Steinman que ya se hace todo este tema tan dramático que vivió el año pasado con el fallecimiento de su hermano Diego Ferrer en contra de Benny Darush Benny Darush que puede dar un salto importante con una victoria sobre Diego Ferreira que está en el 10 del ranking y ya sabemos que Benny Darush siempre es siempre es un peleador relevante vamos a ver esto es lo que tiene el el main card de de momento son las anunciadas pero al final de cuentas es una decíamos pues también está la cartelera la cartelera con Karol Rosa en contra de Jocelyn Edwards bueno vamos a platicar obviamente después de eso esta semana no vamos a tener trivia les platico ya la próxima semana porque la idea es que vamos a tener dos mujeres en la en la próxima semana o es el plan vamos a ver cómo se van acomodando los calendarios para las entrevistas entonces ojalá que se pueda hacer así y quiero que ellas pongan las entrevistas pues tuvimos muchos problemas técnicos este fin de semana para grabar con Marcelo y con Masio entonces ya no pudimos poner la trivia con ellos pero recuerden que tenemos varios productos de UFC que vamos a regalar nos queda la gorra la mascada el rompecabezas este y algunos productos ya de peleando que vamos a tener muy pronto obviamente con la gente de Rocktail que nos está ayudando a diseñar la mercancía y que nos van a ayudar también con la distribución lo cual va a ser que sea mucho más fácil que llegue a ustedes que no tenga yo que hacer los envíos este pues de uno en uno ellos ya tienen una estructura en la que todos los días pues obviamente tienen muchas compras entonces tienen muchos envíos va a ser mucho más fácil para ustedes bueno no hay muchas novedades más obviamente nos vemos la semana que entra o durante la semana ya durante esta semana para los que no están dentro del grupo de colaboradores que estrenamos los domingos nos vemos el jueves o el viernes con la previa depende de cómo nos acomodemos Cristian y yo para platicar del evento ya más a fondo de lo que viene este 7 de febrero o 6 de febrero es 7 es 6 de febrero 6 de febrero el evento del sábado y bueno pues a final de cuentas ya lo saben el martes en el grupo colaboradores dos en vivo también el viernes con recomendaciones de apuestas y para 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 verde recuerden suscribirse si están viéndonos en youtube o en facebook activar las notificaciones y también en spotify en google podcast en apple podcast regálenos una reseña la mayoría han sido muy buenas les agradecemos muchísimo síganlo haciendo porque eso ayuda a que la popularidad del podcast siga y que sigamos creciendo obviamente en esta comunidad de peleando que esperemos que cada día sea más grande yo soy Carlos Contral de Gaspi y nos escuchamos de la próxima semana ya aquí de vuelta en peleando el podcast de Atenas y Ales Mixtas en español Atenas y Ales Mixtas